Con la aplicación móvil Coronap Colombia puedes salvar la vida de tu familia, tus amigos y de los que más quieres. Te diremos cómo. Nuestro objetivo hoy es empezar una gran campaña porque más y más colombianos todos los días bajan el aplicativo. Coronap Colombia tiene varios elementos y es fundamental que los tengamos presentes. Poder tener información para ustedes y para los entes de salud sobre cómo está la sintomatología. Es una aplicación totalmente gratuita, segundo no consume datos ni en prepago ni en pospago, esto es fundamental. Coronap hace parte de esa estrategia mundial que se ha venido lanzando, donde la información ciudadana y colaborativa sirve para detectar cuáles son los focos epidemiológicos, sirve para detectar cuáles son las zonas de aislamiento, sirve para mirar cuáles son las veleosidades de propagación del virus. En la aplicación puedes registrarte junto con tu familia. Tu registro nos permite vigilar el cumplimiento de la cuarentena y la focalización del virus para protegerte a ti y a todos los colombianos. La aplicación ha sido construida por la Agencia Nacional Digital, entonces es muy importante que se tenga claro que todo lo que se utiliza en Coronap Colombia está salvaguardada bajo los principios y los protocolos de seguridad, avias data y respeto por la información de las personas. Pero, ¿cómo sabremos dónde está focalizado el virus? Registrando tus síntomas y los de tu familia a diario. Esto servirá para saber si cerca de ti hay alguien con el virus y nos permitirá a nosotros generar mapas de datos y entregar información a los médicos encargados. Es una herramienta más para que todos tengamos la información que necesitamos para cuidarnos, para que todos podamos además cuidar a los demás, como dice la campaña, por tu vida, por mi vida. Esta es la tecnología al servicio de salvar vidas. Por tu familia, por tus amigos y por Colombia, descárgala ya y ayúdanos a difundir esta información, porque estamos seguros de que de esta salimos juntos. ¡Gracias!